Vísperas, viernes de la tercera semana de cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Muere la vida, y vivo yo sin vida, ofendiendo la vida de mi muerte. Sangre divina de las venas vierte, y mi diamante, su dureza, olvida. Está la majestad de Dios, tendida en una dura cruz, y yo de suerte que soy de sus dolores el más fuerte, y de su cuerpo la mayor herida. Oh duro corazón de mármol frío, tiene tu Dios abierto el lado izquierdo, y no te vuelves un copioso río. Morir por él será divino acuerdo, mas eres tú mi vida, Cristo mío, y como no la tengo, no la pierdo. Amén. Salmodia El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Salmo 134, Primera Parte Alabad el nombre del Señor, alabadlo, siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios, de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, tañed para su nombre, que es amable, porque él se escogió a Jacob, a Israel, en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño, más que todos los dioses. El Señor, todo lo que quiere lo hace, en el cielo, y en la tierra, en los mares, y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta a los vientos de sus silos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales, envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los Amorreos, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán, y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Casa de Israel, bendice al Señor, tañed para su nombre, que es amable. Salmo 134, Segunda Parte Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo, y se compadece de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen. Cuantos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendecid al Señor. Bendito en Sion el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Casa de Israel, bendice al Señor. Tañed para su nombre, que es amable. Vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Cántico. Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 al 4. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve Santiago, capítulo 5, versículos 16 y 19 al 20 Confesaos mutuamente vuestros pecados, y rogad unos por otros, para alcanzar vuestra curación, pues la oración ferviente del justo, tiene gran eficacia. Hermanos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad, y otro logra convertirlo, sepa, que quien convierte a un pecador de su camino equivocado, saldrá su alma de la muerte, y cubrirá la multitud de sus pecados. Responsorio breve Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico Amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los sacrificios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los sacrificios. Preces Oremos a Jesús el Señor, que santificó por su propia sangre al pueblo, y digámosle, Compadécete Señor de tu pueblo. Redentor nuestro, Por tu pasión, concede a tus fieles la fuerza necesaria para mortificar sus cuerpos. Ayúdalos en su lucha contra el mal, y fortalece su esperanza, para que se dispongan a celebrar santamente tu resurrección. Compadécete Señor de tu pueblo. Haz que los cristianos cumplan con su misión profética, anunciando al mundo tu evangelio, y dando testimonio de él por su fe, esperanza y caridad. Compadécete Señor de tu pueblo. Conforta Señor a los que están tristes, y otórganos a nosotros el poder consolar a nuestros hermanos. Compadécete Señor de tu pueblo. Haz que tus fieles aprendan a participar en tu pasión con sus propios sufrimientos, para que sus vidas manifiesten tu salvación a los hombres. Compadécete Señor de tu pueblo. Tú que eres autor de la vida, acuérdate de los difuntos, y dales parte en tu gloriosa resurrección. Compadécete Señor de tu pueblo. Con el gozo de sabernos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos refrenar nuestros excesos mundanos, y seguir fielmente las inspiraciones que nos vienen de ti. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.